Soy el abuelo, y de Tony La verdad es que prefiero ni tocar Porque cuando me dijeron No, no se que, colucionismo, no se que Y dije, pues ahí se queda Hacen de bonito Creo que se me pegó el culo a la Hostia Ese truco de magia no me lo conocía yo Eh, no se que me pasó la verdad Ese truco no me lo conocía yo Te llevo como una princesa, que veo que tienes problemas Bueno, te he recuperado lo que he invertido Muchas gracias A ti Tenga buen día Dime Tres hamburguesas y tres aguitas, por favor Tres, eh, vale Dime De este Estoy en el Badulaque Comprando comida Porque como ahí no había Pues bueno Terminado en 18 Vale, vale Sí, sí, no pasa nada Este... ¿Quiénes están ahí de clientes? Ahm... Bueno, nadie ha dicho nada, así que daré por hecho que sí Vale, el oficial es... No, 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 ese soy yo Vale Hostia, pues qué susto... Pues... Pues vi algo, cabrón Vale, voy por allá El que estaba pensando... Vale, vale Vale, he terminado en cinco Te lo cobro rápido, no te preocupes No, 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 no... Ahí lo tienes Y... Voy Vale, tres... Tres... Y tres Oh, hay un gatito ahí ¿Dónde? Afuera Ah, vale, claro ¿Se acuerda? Sí, no, tranqui Listo Ahí está Pues aquí tienes Y aquí tienes Pilfito Pilfito Ah, come Por cierto, por cierto A las... Luego en la noche, si no me equivoco Ahí, no sé qué, de carreras o algo así El Ciber Tuning está haciendo un evento Va, pues luego me pasaré Luego me pasaré Buen día De mí, al Alex Hola, ¿qué tal? Muy bien Claro, huerte hasta ahora, ¿eh? Sí, venía a preguntarle Bueno, los precios y tal Por culpa del Ciber Creo que estamos escasos de todo Ah, pues vais a tener el norte y todo Porque son los precios más bajos de la ciudad Era fácil, era fácil Pero... Mejor, mejor, mejor ¿Contigo pasan cosas? La verdad es que estabas tardando en soltar eso Vale, pues pide cositas y te digo precios Vale, a ver, te digo Es que lo tengo aquí apuntado A ver el móvil A ver En principio quería saber el precio de las bebidas Eh, vale Bebidas... Ah, 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 ah ¿Alcohol o...? No, refresco, refresco Ah, vale, claro Es que por eso te pregunto, digo A ver Perdón, perdón, refresco Es que te he acostumbrado Estoy acostumbrado a que cada vez que me pidan bebidas Suele ser ron whisky o algo así, ¿sabes? Sí, sí, sí Vale, pues las bebidas Casi todas las que conllevan hidratación Cuestan 35 Vale Por ejemplo, el agüita está a 35 La cola está a 35 El limón y naranja está a 35 Vale A ver, que te venía a comprar también Porque me hace falta rellenar Vale Si la jefa no está mucho por aquí Como soy la encargada, pues eso Sí Hay varios locales que le está pasando exactamente lo mismo Conozco más a los encargados que a los jefes Sí, 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 literal Y yo cuando vine otro día con Will Dije Hostia Le voy a hablar a la jefa y tal Y no me ha respondido Pero me ascendió a la encargada De todos modos Si ves qué tal Te paso el número Ah, sí Nos intercambiamos el número y ya Y ya lo tienes Y te hablo, sí Eso y también estoy en una radio específica para todos los clientes Por si te interesa también te la puedo dar Ahí tienes Tírame un mensaje con la frecuencia Y ya queda anotado Sí Vale Ya por preguntar Por apuntarlo más que nada Trabajo Sí, dime Es el ciber, pero ciber... Sí, el ciberbar Bar, vale Ciberbar, ciberbar Aquí Editar Vale, ahí ya está Guardadito queda Vale, te mando un mensaje con... Frecuencia Con la frecuencia Y así la tienes Porque... Va a venir bien Porque el whatsapp funciona como la mierda Pero... Sí, a mí se me borran conversaciones A mí se han borrado conversaciones importantes encima, ¿sabes? Menos mal que tengo muy buena memoria Eso es una guardada Pero si tiene buena memoria te salva, te salva Sí Te acostumbro... Acostumbro a salvaguardar pantallas, ¿sabes? Vale, ahí te lo dejo Porque hubo un gatito importante de un negocio con el vado Que dije... Hostia, ¿dónde está esto? Hostias Que era un pedido encima, ¿sabes? Para el mismo día y yo, ¿eh? Me quiero morir Me voy yo al ciber ¿Sí? Miro la nevera y tal Y te lo mando por mensaje Vale, sí Vengo y ya me pones la facturita y me lo llevo todo De hecho, eso es lo que suelo hacer también con... Con el after Con Leo... Sí, no, no te preocupes Con Leo... ¿Conoces a Leo, no? Sí Vale Hacemos exactamente... Por si acaso... Por si acaso... Es que Leo se mueve mucho Pero al mismo tiempo se mueve entre grupos muy cerrados Sí, sí Con lo cual... Con lo cual... Claro, con lo cual yo ya no sé quién conoce a la persona que más hablo o no Pues... Pues el caso está Con él hago siempre eso Le pregunto en plan Oye, mándame tal El otro día lo hicimos así O eso O me manda un correo También Y me dice Oye, ¿lo tendrás para dentro de media hora? Sí Lo guardo el pedido en el almacén Y ha tomado por culo Vale, pues... Voy allá Vale Hostia William Si viene pa' aquí Pues ya me espero Eh... Hola, cariño ¿Qué tal todo? ¿Ontas? 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 ¿Que dónde estás? Cariño Estoy en el vado Vente Ah... Ah, no, no Eh... Bueno, sí Simplemente pa' el vado Que yo voy al ciber Para hacer un pedido Bastante grandito Para reponer todo Eh, sí Puedo pasar por ti Sí, sí, sí Voy ahora No, no Voy a por ti Paramos en el ciber Le mando un mensajito Y vuelvo al vado Vale, bien Te quiero Vale, pues nada Voy a tardar un poquito No, no te preocupes Te voy a tener un taxista Sí, no te preocupes Tú no te preocupes Pues hasta ahorita Venga Chavito Chau chau Vale, chavito Gracias por ver el video No te preocupes Sí, por la posada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como las patatas con el aire aquí. Igual. Voy a mirar un momento el WhatsApp, que me han mandado 8 mensajes. Vale, el tótem, con lo cual necesitáis, imagino, bebida alcohólica, bebida y comida. Sí. Vale, os voy diciendo precios entonces. ¿Algo concreto que os interese o os digo todo? Para cocinar allí es lo más barato, tío. Para cocinar allí, te digo, el cerdo crudo sería tirar por lo más baratillo. Porque lo tenemos a 20. Pero, pero ya de por sí en esta tienda, en esta tienda, es todo muy, muy barato. O sea, el slogan literalmente es, para el pueblo y a la mierda los cuerpos. Me cae bien. La verdad es que ahora mismo tienes todos los respetos. Literalmente es mi puto de dulacé. Un dulacé. Un dulacé. Exactamente, porque para que te hagas a la idea, la carne cruda está a 35. Hostia. 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 ¿Cuánto está? Eh... Por desgracia eso sí que está caro. Joder. Relativamente. ¿Cuánto cuesta en el 24 horas, lo sabéis? 300. ¿300? Bueno, vale, pues te salen 90 más barato. Aquí está a 210. Ah, bueno. Joder. ¿La hamburguesa o algo de eso? La hamburguesa está a 230. Bueno. Que yo compro 5 hamburguesas. O sea... Sale... Sale mucho más rentable, que esto es lo que le digo a todo el mundo, que pilléis para hacer. Pilléis cantidad... Claro. Pilléis cantidades interesantes. ¿Vale? Eh... Voy a aprovechar... Espera un momento... Eh... 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 Voy a llamar porque tengo a los del ciberbar también, que me han pedido una co...